Oye Javi, ya prácticamente nos dijiste cómo se formó inspector, pero para mí fue muy importante. Ustedes desde un principio agarraron un buen contrato discográfico. ¿Tú consideras que eso fue buena suerte? ¿Fue haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto? Porque de verdad era algo muy difícil entenderte con una disquera, tener ejecutivos en la disquera, que creyeran en tu música, que creyeran en tu banda, en tu proyecto. ¿Cómo se da ese primer disco con inspector que verdaderamente, o sea, sí prendieron, encendieron la mecha desde ese primer disco? Fíjate que todo fue gracias, aunque se escuche ya bien trillado y todo, pero fue neta, neta, desde abajo picando unas piedras gigantescas, compadre. Porque nosotros, por ejemplo, el primer viaje que tuvimos fue a Saltillo, Guadalajara, Ciudad de México, me acuerdo perfectamente bien, por nuestros medios, en autobús de línea, sin un solo peso para comer, pero queríamos ir a tocar, teníamos que ir a tocar. O sea, una vez hicimos una tocada improvisada para que nos prestara Pepe Lobo, un compadre de allá, de la Ciudad de México. El padrino del S.K. Exactamente. Y él nos pagó los boletos de regreso. Hubo una señora en San Luis Potosí que nos vio en la calle prácticamente con los instrumentos, con frío, y nos dio unas bolsas con lonches, fue a su casa y nos trajo unos sándwiches. Nos prestaron una casa sin luz, sin puertas, sin nada para dormir. Hemos dormido en construcciones, se cuelgan de la luz. Bueno, ha pasado de todo, compadre. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dar a entender con esto? Sabíamos lo que estábamos haciendo y nos apasiona lo que estamos haciendo. Y creo que eso se dieron cuenta las compañías, porque no nada más fue una compañía, eso lo tengo que presumir. En aquel tiempo, cuando estábamos yendo mucho a la Ciudad de México Independientes, estaba Sony Music, estaba BMG, estaba Universal, estaba, híjole, creo que era WEA, no me acuerdo la otra cual era. Sí, seguro que eran cinco. WEA. ¿Verdad? Eran cinco. Y al mismo tiempo, las cinco compañías estaban peleándose por inspector. Cada una tenía un contrato que mostrarnos, ¿sí? Y fuimos a varias, fuimos a BMG, fuimos a Sony, me acuerdo perfectamente bien. Y nosotros prácticamente verdes, muy verdes, la neta, porque no sabíamos nada de contratos, no sabíamos nada de nada. Claro. Sí, afortunadamente nos tocó gente muy buena, muy buena en Universal Music, que fue, a nuestro parecer, el mejor contrato de todos los que nos ofrecían. Y dimos en el clavo, dimos en el clavo porque la gente que nos contrata, los que nos firma para Universal, también tenía la visión de hacer crecer la marca de ellos, los grupos y la música. Estaba Arturo Gavito. Estaba Gavito, exactamente, tiene mucha razón. Sí, pues la época de Molotov y al poco tiempo con ustedes, qué bueno, mano, qué bueno que supieron tomar esa decisión y sobre todo sin asesoría legal, sin ningún abogado que los ayudara, o sea, se fueron, su intuición fue buena, fue buena, porque de verdad, ¿eh? Sí, porque sabíamos historias de cómo comía la industria, las bandas, y nos tocó muy buena suerte. Creo que nos tocó la colita de aquellos cachés que se le daba a las bandas. Ya ves que firmaba una banda y se iban para arriba y andaban haciendo promo por todos lados, y andaban en estaciones de radio, en periódico, en revistas, todo. Nos tocó todavía hacer todas esas giras de promoción infinitas para mí. Pero, ¿sabes una cosa? Aprendimos muchísimo. En mi caso, yo aprendí mucho, agradezco mucho a la gente de la compañía, porque ese, que te digo que estábamos muy verdes, sí nos hizo madurar mucho, nos hizo ver muchas cosas, cómo se mueve todo dentro de la industria. Y pues bueno, ahorita somos independientes, y se nos hace muy fácil ese camino, afortunadamente, por lo mismo. Porque fuimos independientes, fuimos firmados con Antra Nacional, volvemos a la independencia, pero ya con otra visión, compadre. Claro, claro. No, y sí se puede. Hay muy buenos ejemplos, entre ellos ustedes, el Panteón Rococó. También nosotros estamos por el camino independiente desde hace varios años. ¡Gracias! 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 Gracias.